... Bueno, y volvemos allí a la frontera entre Colombia y Panamá para contar esta historia. Está Caro Moroso para darnos los detalles. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Franco. Y te digo que estamos en Necoclí, que es el punto de recepción de cientos, miles de migrantes que llegan desde distintos puntos de América Latina, pero también desde otros continentes. Recién hablábamos con alguien que nos comentaba hasta de grupos de migrantes que vienen desde Bangladesh para cruzar el tapón del Darién. Desde Necoclí tienen que tomar una lancha que los va a llevar a una localidad llamada Capurganá, o a Capurganá o a Acandí, pero principalmente a Capurganá para entrar selva dentro. Estas localidades ya están dentro de lo que se conoce como el Darién, que comprende el departamento del Chocó del lado colombiano y la provincia del Darién del lado panameño. Se internan en esta selva y nadie sabe cuánto puede durar la travesía, ni tampoco a qué están realmente expuestos, ¿no? Porque estamos hablando de un territorio muy difícil, ríos correntosos, cambios muy drásticos en las condiciones meteorológicas y, por supuesto, animales salvajes, animales venenosos. Y una situación muy difícil, sobre todo, para quienes quedan solos, fragmentan los grupos y están expuestos a lo que se ha denunciado. Es una situación de violencia contra los migrantes, de asaltos y de una situación muy, pero muy, muy delicada, sobre todo, en lo que se informa en la llegada a Panamá. Fíjate que principalmente eran haitianos los que venían aquí. Nosotros mostramos la imagen en la mañana de hoy, la lancha yéndose, la última de las lanchas yéndose, y están los que empiezan a esperar ya para las lanchas de mañana y no tienen dónde quedarse en Necoclí. Así que se están quedando aquí en esta playa, donde disponen algo muy, muy improvisado y muy precario para pasar la noche y luego subirse a una lancha. Estamos con un grupo de jóvenes venezolanos. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿De dónde son? ¿De qué parte de Venezuela? Venezuela, Varinas. De Varinas. ¿Por qué países estuviste antes de llegar acá? Porque no es el primer país al que me iré. No, no, no. Estuve Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. ¿Y por qué cruzar el Darien? Por buscar un nuevo futuro, un futuro mejor para nuestros hijos, como quien dice por ahí, una estabilidad, un progreso, salir adelante. Pues el día de mañana comprarle un techo a nuestros hijos. ¿Sabes que es muy peligrosa la selva? Sí, sabemos eso, que es peligrosa. Es algo, algo como quien dice terrible, algo fuerte, pues. Venís con tu mujer que está embarazada, ¿de cuántos? ¿Cuántos meses? 39 semanas. O sea, ya estoy esperando ya. ¿Y estás dispuesta igual a viajar al Darien aún estando así, ya a punto de parir? Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? A ver qué pasa. Si me dan los dolores, si doy a luz acá, bueno, me espero. Bueno, mi amor. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año y diez meses. Un año y diez meses. ¿Con él pasarían una vez que vos puedas dar a luz aquí, en Necoclí? Sí. ¿Y en Necoclí quién te asiste? ¿Dónde estás durmiendo? Aquí, a la orilla de la playa. A la orilla de la playa, ¿dónde? Allí, donde se ve la palma. Donde se ve la palma, en arena. Allí cocinamos. Allí cocinamos, comemos. Lavamos la ropita. Lavamos la ropita, a orilla del mar, todo. ¿Alguien te está haciendo algún tipo de control? No, ahorita no. ¿Y después de parir, estarías dispuesta a hacer el Darien con tu bebita y tu...? Sí, señora, estaría dispuesta. Sí, porque ya fue ya mucho lo que pasamos al llegar acá y no quiero regresar. Pues ya, por mis hijos, estoy dispuesta a seguir adelante. ¿De qué situación vienen ustedes? ¿Por qué estás dispuesta a arriesgar tanto? Bueno, vamos a dejarla a ella, pero ¿por qué decidieron que valía la pena ir, vos me decías antes, por el sueño americano? Pues nosotros, exactamente, estamos ya cansados de pasar trabajo, discriminación, ofensas y aparte de eso... Desprecio también. Desprecio, o sea, muchas cosas que nos llevan a todo esto, a salir adelante, a pasar por cosas así, peligrosas y... Y está durmiendo también, aquí es un río que corremos moto, como tanto los niños aquí... Claro, y como quien dice, salir adelante, llevar a mis hijos a un nuevo futuro, trabajar por allá para poder darle a mis hijos un techo, ya que por acá en estos países no se pueden, porque acá se vive del día a día, del diario, para la comida, para un sustento, que si la luz, que si... cosas, cosas mínimas, pues. Lo básico. ¿Qué crees que Dios mediante les puede llegar a esperar si logran llegar a Estados Unidos? Saben que tienen un largo camino. Si pasan el Darien, llegan a Panamá, después tienen un largo camino. ¿Qué crees que les espera en Estados Unidos? Bueno, mira, la verdad no te sé decir qué nos espera allá, pero aún así estamos dispuestos a luchar, a seguir luchando cada día por nuestros hijos. No sé qué nos espera allá, de verdad. No sé si nos irá mejor o va a ser difícil la trayectoria, pero bueno, estamos dispuestos a luchar cada día. ¿Te quedó familia allá en Venezuela? Sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, que bastante me dijeron, no te vayas, hija, pero mi mamá ya hizo su vida con mi papá, ya, ellos ya, y también por ellos me vine, porque ya ellos dieron mucho por mí, ahora me toca a mí agradecerles, pues, de alguna manera agradecerles por todo lo que me dieron y por formarme, y por darme este pensamiento que yo tengo hoy en día. ¿Y cuál es tu pensamiento? ¿Qué querés ir para el lugar? Ayudarnos más que pueda, no solo a mi familia, sino a las personas que lo necesitan. Ustedes son un grupo, y la idea es que entran en grupo, salen en grupo. Claro, por supuesto. Si entramos todos, salimos todos, ninguno se queda. Todos debemos entrar y cada uno es un pie del otro. Y el que no tenga un pie, uno de nosotros pone su pie para ayudarlo, pues, y todos estamos entrando. Y hoy día que estamos en este medio de comunicación, que no cualquiera lo tiene, pedimos la ayuda a todas esas personas. No para nosotros, de pronto, porque en el momento nos toca dar la travesía, pero para esas personas que hacen esta misma travesía, la ayuda de las demás personas, sin discriminaciones, de la ONU. Porque es que en estos países la mayoría de personas dicen algo que no hacen. Pues acá nos niegan las ayudas humanitarias que nos están dando, las carpas que supuestamente mandan. Todo eso nos lo niegan acá, nos niegan el paso. O sea, y pedimos una ayuda para que la gente sepa de los que nos hacen pasar, aparte que el camino es difícil, nos ponen más obstáculos. Sin tener sentimientos, pues, o sea, yo lo llamo inhumanidad. Porque es que eso que pasamos nosotros, las personas debería ser de, oye, ellos necesitan, aunque sea un vaso de agua, un vaso de agua. Hay gente buena, pero también de esa gente buena, también hay mucha gente mala. Te pregunto, ¿qué crees que les vas a decir a tus hijos cuando les cuentes esto que atravesaron? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Les contaré esta historia para que ellos vean cómo nosotros logramos sacarlos adelante. Para que ellos también el día de mañana sean una buena persona y puedan ayudar a las personas que lo necesiten. De buen corazón, de necesidad, que necesiten, que valoren unas personas de bien, que el día de mañana vean personas que pasaron por lo mismo que hemos pasado nosotros. Y brinden el apoyo a esas personas y puedan ayudarlos como por lo que nosotros pasamos. Que les vaya bien y que lleguen a salvo. Gracias. Bueno, estas son las historias. Fíjate. Y fíjate porque apuntaban recién al lugar en el que están pasando la noche. Esta chica con un embarazo de nueve meses. Entonces, el lugar es acá, en esta playa, convertida, por supuesto, en un lugar lleno. Toda esta localidad, que es una localidad muy, muy pequeña. Hay que llegar, es muy difícil el trayecto. Nosotros fuimos primero hasta una localidad que se llama Montería y después pasamos unas rutas realmente muy, muy dificultosas para llegar acá. Fíjate, donde está tendida esa ropa es donde se quedan estas personas. Claro, claro. Acá, a la intemperie, a la intemperie, esperando tomarse una lancha alguno de estos días. Y en el caso de esta chica... Por lo que vienen contando. Sí, sí. Y en el día salen las lanchas, algunos esperan varias semanas. Hay gente que llega acá y ya no tiene dinero porque la travesía es larga. Porque tienen múltiples procesos migratorios, Franco. Gente que viene desde Ecuador. Bueno, estos chicos, ¿no? Que habían pasado por varios países y hablan de sufrir la discriminación, de no encontrar empleo. De que salen de un país hambreado para meterse en una situación más difícil en otro. Y así su derrotero por nuestra América Latina, convirtiéndose en eternos caminantes en busca de un sueño para sus propios hijos. Tan en busca de un sueño que están dispuestos a arriesgarlo todo. Fíjate, bueno, acá se ve que se han comprado las carpitas. Estas son las carpas que les venden para ir a la selva. Aquí, bueno, se ha montado toda una suerte de negocio, comercio de la selva, vendiéndoles a los migrantes botas, caña alta para las serpientes. Algunos elementos básicos que necesitan para moverse, entre otras cosas, machetes para moverse dentro del Darién. Pero bueno, la verdad es que están emprendiendo una verdadera odisea, ¿no? En términos de lo humanamente posible. No en vano se llama el tapón del Darién. Es el único punto en América Latina donde se interrumpe la autopista panamericana, la ruta panamericana. Y todo lo que les falta, ¿no? De ese recorrido de camino cuando decidan cruzar la selva. Y después todo un recorrido que puede llevar meses, ¿no? Hasta poder llegar a Estados Unidos. Si es que finalmente termina siendo el destino al que están buscando, ¿no? Absolutamente. Y además, Franco, uno piensa, bueno, ¿con qué información llegan? Queriendo llegar a los Estados Unidos. Porque allí también se van a topar contra las restricciones que tiene el propio gobierno norteamericano para habilitar el ingreso de migrantes. Muchos de ellos tienen la esperanza de poder ingresar por la condición y el contexto en el que están sus países con el estatus de refugiado o con algún tipo de asilo especial. No te olvides que principalmente estamos hablando de un flujo de venezolanos y haitianos ahora, por lo que pudimos observar nosotros. Y por algunos números que se manejan, por supuesto números informales, porque es una migración irregular. Pero también viene gente de todo el mundo. Desde Medio Oriente, África, hasta donde te imagines. Aquí nos hablan de que han asistido a personas que vienen desde Bangladesh, desde Afganistán, gente Yemen, gente absolutamente desesperada por ir hacia el sueño americano. Sueño que está muy, muy lejos desde el punto en el que estamos. Y que, por supuesto, les implicará pasar no solamente esta odisea, sino varias otras odiseas en su ruta hacia los Estados Unidos. ¿Organizaciones humanitarias a nivel internacional colaboran ahí en la zona? Recién contabas una historia de una embarazada que estaba a punto de parir, que le preguntaste, no recibió ninguna atención, no tiene ningún control, digamos, de su embarazo. ¿Trabaja allí, Naciones Unidas, ACNUR, por ejemplo? Mira, mira, acá hay una carpa, a ver si podemos acercarnos un poco, disculpame si me demoro un poquitito en llegar, porque hay muy cerca una carpa de la Cruz Roja, donde se les da asistencia, inclusive asistencia psicológica a muchas de estas personas. Y la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones Dependiente de la ONU, tiene un carrito de asistencia, una especie de vehículo, camión de asistencia médica para los que parten en las lanchas, les hacen una revisación y les dan asistencia. Fíjate que aquí está dispuesto este container de la Cruz Roja y aquí les dan una suerte de charla, charla explicativa de aquello a lo que están expuestos, pero además he visto mucha asistencia psicológica, tanto para los migrantes adultos como para los migrantes niños. Fíjate que en la carpa recién de Cruz Roja veíamos hasta dibujos de niños, dibujos de niños atrás, bueno, ahora justo los han quitado, este es el equipo de la Cruz Roja que trabaja recién hace un ratito, entrevistábamos a Sandra, vos, estamos en vivo para la Argentina, vos sos psicólogo, ¿no? Bueno, hay equipos de psicólogos también trabajando, ¿no? El equipo de psicología, está el auxiliar de enfermería, está el jefe de enfermería, este es el equipo de trabajo, pues que se conforman, la psicopedagoga, la médica, el auxiliar logístico. Hablábamos hace un ratito, veíamos principalmente que el flujo es de ciudadanos venezolanos, también haitianos, pero hay gente que viene de puntos muy remotos, ¿no? Totalmente, sí, de todos los países hemos encontrado acá. Sí, me contabas, creo que... Bueno, ahí tuvimos un inconveniente con la señal, allí está Carlos Amoroso en Colombia, en la frontera con Panamá, en Darien, vamos a estar con esta cobertura especial en Todo Noticias, ampliando a lo largo de los próximos días.